A ver, le dije que me esperaba para que grabara. ¿Ok? ¡Ay, la llego de eso! Campean esta cosa, me la voy a comer yo solo. ¡Qué bonito! Este es el yuki japonés, se llama Kakigori. Lo pide este matcha con leche condensada. Me va a caer todo. En el norte, donde yo soy, le decimos yuki. Ustedes díganme cómo lo conocen en tu país. Tónganlo en los comentarios. Está aquí más. Oigan, ¡qué difícil! ¡Se va a caer! Ya me cayó. Bueno, está súper suavecito. Me da risa porque hay gente, ¿eh? Y piensa que no hablo japonés. Me están viendo, pero sí hablo japonés. Si vienen a Japón también van a encontrar muchas cosas sabor matcha. Aprovechen que están acá. Pueden ver otras cosas muy ricas de mango, fresa y demás. Pero mi recomendación, todo sabor matcha, pruébenlo. Ya me comí cuatro cosas siento. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Vamos a ver.